¿Cuál es el problema de su interés más que su posición? No es exactamente lo que él está pidiendo, sino satisfacer el interés que está atrás de su posición. Por otro lado, si no hay más remedio, va a haber que mirar la alternativa. Es decir, ¿qué pasa? Si él se quiere, él mirará su alternativa y se irá o conseguiremos a otro. Esas son las alternativas de uno y del otro.